Yo estoy denunciando a toda la policía de Cuba, por corruptas, ladrones y descarados que son, en la provincia de Mayaveque, me quitaron 34 paquetes de pescado, que era para el consumo mío de la familia mía y para una operación que me voy a hacer en La Habana. Miren la multa aquí. Y me impusieron mil pesos de multa por multa. Y me dejaron sin dinero una autopista botado, que tuve que venir de carro a carro, metí cinco días en el camión. Y miren el descomicio aquí, que eran 300 y pico de libros, pusieron 34 libras. Que verifiquen eso en la provincia de Mayaveque. Entonces usted fue atropellado por este régimen. Atropellado, humillado y dejado botado a las 12 del día en una autopista que no pasaba ni un carro. Le dije que me acompañaron a un camión y no pude nada. Yo estaba ahí, me iba a hacer tres días sin comer botado, me iba a pasar para acá, y yo estaba en Mayaveque, en la provincia de La Habana. Y iba para La Habana por un turno médico. ¿Eso era para comer, para el consumo? Eso era para el consumo de la comida de uno, que no hay comida, este pueblo está murido de hambre. ¿Por qué? Porque los barriguores, ellos se cogieron todos los pescados allá. Entonces me dijeron, te voy a echarme mil pesos de multa para que no reclame. Me dio el jefe de los inspectores. Me habían echado dos mil primero, pero parece que se le abandó el corazón viendo que era un abuso que estaban haciendo. Y me la bajaron a mil. No tengo que pagar y me la voy a pagar tampoco. Que se me duplique, se me triplique, haga lo que quiera. Oye, te ni voy a pagar nada. No, de verdad, vení que no voy a pagar nada. Bueno, y usted tomó alguna evidencia, alguna foto o algo ahí de eso. Sí, tomó una evidencia con un celular y dicho celular me lo quitaron, porque decían que eso era para objetos contra revolucionarios. Así es, me dijo el tipo, no, ya quita el celular, descomíselo y lleválo para la policía y se lo llevó a la patrulla, para que vieron lo que estaban haciendo.